En seguridad liberaron a 418 mujeres víctimas de explotación sexual el año pasado y detuvieron a más de mil prosenetas. ¿Cuándo se debe abrir el debate de la gestación subrogada? Pues mire, cuando tengamos en España un gobierno sensato, la violencia de género no existe, la violencia machista no existe. Una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer le pega a otra mujer no estaríamos hablando de violencia de género. Me gustaría dejar muy claro el total y absoluto compromiso del Partido Socialista en la aprobación de esta ley LGTBI trans. El feminismo no solamente es un movimiento emancipador que gana derechos, sino que lo hace para la sociedad en su conjunto, le da más libertad a los hombres. Soy mujer, madre de cuatro hijas y me llamo Alex. Asumimos que un hombre trans es un hombre y una mujer trans es una mujer, como es evidente que asumimos, por lo tanto tendrán que ir a los módulos que les correspondan en las cárceles de hombres y de mujeres. Apartar de la primerísima línea política a ciertas voces que han hecho mucho daño y que tenían posicionamientos contrarios a esta ley. No se conoce una sola reducción de penas y no se va a conocer. Los violadores a la calle en plan, po, incluso de miles oleadas. Y la furia trans forma parte de la mejor calidad democrática de nuestro país. El más fundamental de todos los derechos, que es el derecho a ser quien eres y a no ser discriminado, a no sufrir odio. Los violadores a la calle en plan, po, incluso de miles. Los niños y los niños y los niños. Y hay tantos, 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 que odiaron esto. ¡Gracias! ¡Gracias!